Hola a todos, soy Bungard y esta es la cuarta guía del Combat Arch Lo primero de todo vamos a explicar, este juego funciona por servidores Tranquilos, todos jugáis en el mismo juego No, es que uno, yo subo en este servidor, tú en este, no, no Simplemente es que son servidores de juego El Winchester para principiantes Recruz es un servidor también para principiantes donde consigues múltiples ventajas y tal Simplemente no juego mucho porque es otro KD aparte Es decir, las muertes y las bajas cuentan para otra estadística aparte Entonces a partir de Alpha para abajo, ahí sí que cuentan para el KD general Menos claro en el Foxtrot que es para hacer partida Fireteam que más adelante ya les explicaré Bueno, entramos en un servidor para poder utilizar los menús Y un channel, ya está, ya nos hemos conectado y esto lo explicaremos otro día en las misiones Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos el menú de mi personaje donde podemos configurar lo que son las armas Y trajes del personaje, bueno y demás funciones, si queremos tener más experiencia, habilidades que te la van regalando a medida que vas subiendo de nivel No hace falta comprarlas Luego está la tienda, en la tienda podemos comprar también, como ya dije antes, pues armas, equipos, cualquier cosa que necesitemos en combate Hay dos formas de pago, hay NX, que es el dinero de Verdat, que metéis vosotros Y yo ya he metido y soy un adicto sinceramente Digamos que 1000 NX equivalen a un euro Por eso veis los precios, más o menos podéis ahí meter los otros euritos y os divertís un poco Luego está ya el dinero de GP Que, claro, lo único conveniente del GP es que tenéis que tener el nivel para compraros la arma Si sois principiantes, solo podéis compraros esta arma Bueno, según qué tipo de arma queráis Hay diferentes, las se las quemáis Y por ejemplo, pues la K1A Tenéis que tener nivel R Bueno, si queréis compraros, yo que sé, la P90SE Tenéis que tener nivel bastante más alto Al que yo aún no he llegado Bueno, cambiando, vamos a Cosmetic Shop Esto es relativamente nuevo Cada día os regalan un Cosmetic Por ahora, no sé cuánto tiempo va a durar Y mira, me han regalado un Transparent Backpack Simplemente son accesorios de cosmética Donde podéis, pues, cambiar un poco vuestra apariencia O disimularla Es decir, con esto no se me ve qué mochila llevo Así que no saben si llevo una mochila de 4, de 2 o 3 armas Entonces, no sé Tiene su gracia, pero no hace falta Esto os lo regalan también Os lo podéis comprar con dinero de verdad Pero os recuerdo que os lo regalan cada día Vale, sigamos Modification Aquí es donde podéis modificar vuestras armas ¡Waar! Podéis meter mirillas, silenciadores, cargadores Sinceramente, sí, ¿eh? Hay unas armas que si le metes una mejora Cambia radicalmente Bueno, luego está el Gun Emporium Gun Emporium fue una utilización de hace unos meses Donde Podríamos forjear armas De una arma Más unas réplicas Podríamos crear otra Y... Luego customizarlas también Con unas cajas que teníamos Entonces, yo ya he customizado mi PP19 mod Que ya no se puede ver Pero bueno, ya la tengo en más, más En velocidad de disparo Y luego está el último menú Que es el más guapo de todos Que es el por qué estamos muy viciosos a este juego Que es el menú de clan Donde puedes ver a tus miembros del clan Y... Las estadísticas del clan Bueno Y esto ha sido todo Para nuestra cuarta guía de Combat Arms Y en la próxima guía Veremos nuestra primera partida Y empezaremos a jugar al Combat Arms Hasta otra ¡Sumo! 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 ¡Sumo!